muy buenos días familia Chiote bienvenidos una vez más a su canal y bueno hoy vamos a preparar este rollo de plátano maduro con jamón y queso esta es una propuesta del chef jorge velasco del canal de tele antioquia les voy a dejar abajo el enlace y yo le hice una pequeña modificación y lo adecue a este delicioso plato entonces vamos a empezar esta receta con dos plátanos maduros que sean bien grandecitos y lo único que vamos a hacer es partirlos por la mitad de hecho yo los estoy partiendo por la mitad porque la olla en la que los voy a cocinar es muy pequeña de hecho esta es la variación que yo le estoy haciendo dije no lo vamos a freír vamos a dejar descansar un poquito el aceite y lo vamos a preparar en una opción mucho más sana mucho más saludable así que bueno vamos a llevar los plátanos maduros a una olla con agua agua suficiente y lo vamos a dejar de unos 10 a 15 minutos a fuego medio vamos a esperar a que el maduro se cocine pero no lo vamos a dejar cocinar demasiado sino que quede cocido pero consistente entonces se ha empezado a salir un poquito el plátano de la piel entonces este es el punto ideal para retirarlos los vamos a retirar y los vamos a dejar a que se enfríen un poquito luego en una tabla voy a trabajar en la misma tabla de siempre y acá tengo un pedazo de papel aluminio el cual le voy a poner un poco de mantequilla le voy a poner mantequilla porque voy a necesitar que el plátano se desprenda un poco más fácil del papel aluminio por esa razón estamos integrando la mantequilla luego voy a retirar la piel de los plátanos y lo voy a poner sobre la base del papel aluminio entonces voy a arreglar los plátanos de manera que queden una mitad frente a la otra simulando el plátano entero por eso les digo que si tiene una olla grande y los cocinan enteros pues va a ser muchísimo mejor ahora que ya tengo los plátanos bien organizados voy a cortar otro pedazo de papel aluminio y voy a repetir el mismo procedimiento voy a ponerle suficiente mantequilla y una vez haya terminado este proceso lo voy a poner encima de los plátanos y voy a empezar a aplastarlos con una tabla grande es posible que se les corra un poquito no pasa nada vuelvanlo a arreglar y vuelvanlo a espichar o a machacar luego si te das cuenta que se abren un poco vuelve los a arreglar un poquito con los dedos con una cuchara como quieras y vuelve a aplanar hasta tener una superficie plana con los maduros entonces yo ya hice este proceso y voy a retirar con muchísimo cuidado el papel aluminio miren gracias a la mantequilla se desprende muy fácil y no se queda pegado en el papel aluminio y luego con una cuchara y lo que voy a hacer es intentar arreglar porque en el centro me quedaron unos pequeños huecos entonces necesito una base completa así que no pasa nada con ayuda de una cuchara voy a traer y voy a mover el plátano hasta dejar una base mucho más consistente una base mucho más sólida donde pueda yo trabajar fácilmente esta receta esta receta es una variación de una receta muy popular en colombia que es el plátano con bocadillo y queso pero esta vez quise hacer una opción diferente porque muchas personas no encuentran bocadillo o bate de guayaba entonces vamos a hacerlo con un relleno que todos tienen en casa y que nos encanta también entonces ya tengo la base completa y lo que voy a hacer es poner queso mozzarella entonces puedo usar también queso doble crema quesito pera el queso que tú prefieras luego voy a poner jamón vas a utilizar también el jamón de tu preferencia o si quieres le puedes poner no sé si te gusta la mortadela puedes usarlo también y yo voy a poner al final también queso costeño o queso salado semi duro o tú puedes poner el queso que tú más prefieras y luego lo que voy a hacer es traer la primera parte que me quedó libre del relleno hacia el centro y voy a empezar a desprender con mucho cuidado y voy a repetir este mismo procedimiento con el otro extremo es muy importante que trabajen solamente en el centro de la base del plátano para que nos quede perfectamente esta receta retiro con muchísimo cuidado el aluminio y luego lo que vamos a hacer es poner el otro pedazo de aluminio con el que aplastamos el plátano lo vamos a poner en el otro extremo y voy a doblar con muchísimo cuidado y trabajando con el papel aluminio hasta crear el rollo con el plátano miren esta belleza ya nos ha quedado perfecto les sigo dando otra vuelta y lo que voy a hacer es empezar a enrollar y a darle un poco más de forma con las manos miren ha quedado perfecto entonces lo voy a enrollar con el papel aluminio y voy a hacer una especie de un caramelo vamos a enrollarlo como si fuera un caramelo como si fuera un wrap o como ustedes lo quieran llamar y vamos a traer los extremos del papel aluminio hacia el centro y una vez yo tenga listo este plátano así como está lo voy a llevar al horno yo tengo el horno ya precalentado a 180 grados y lo vamos a dejar por 15 minutos a este tiempo voy a retirar el papel aluminio con muchísimo cuidado y lo que voy a hacer es empezar a poner el papel aluminio que retire en los extremos de manera que me quede como una barca y que pueda servirme como de forma para volver a llevar este plátano al horno y esta vez lo vamos a llevar a 180 grados pero lo vamos a gratinar en la función de gratinar de esa manera vamos a asar el plátano en el horno y nos va a quedar de un color muy muy precioso así que bueno 10 minutos y pasados los 10 minutos este es el resultado final dejen que se enfríe un poquito antes de retirar el papel aluminio va a ser muy fácil de retirar no van a tener ningún problema en desmoldarlo y bueno este es el resultado final yo voy a cortar un pedazo para que ustedes vean cómo queda me parece además que es una receta muy sana porque como se dieron cuenta lo cocinamos en agua así que yo los invito para que lo preparen y mientras yo les muestro el interior de esta belleza yo los invito también a que se suscriben y a que activan la campanita en la función de todos y por favor regalenme un like una manita arriba si les ha gustado esta receta les aseguro que las van a amar esta es una variación del famoso plátano maduro o maduro con bocadillo y queso que comemos en colombia muchísimo es una versión mucho más sana así que anímense a probarla está exquisita y bueno al final siempre les dejo todas las cantidades mis corazones vayan compra un plátano maduro y anímense a preparar esta delicia con jamón y queso al final están todas mis redes sociales por favor sígueme y no te pierdas ninguna noticia de achiote nos vemos en un próximo vídeo chao